Música Vamos a retroceder el tiempo A los años ochentas Todo el gusto por la música Se iba apoderando de tu mente Y con la energía del baile Se escribía una historia Que robotella, ropa vieja que vendan Un historio que inició con Somito la cotorra Somito fantasma En León, Guanajuato Así fue como llegaron Nuestras primeras tocadas Como hoy, en aquellos años El gusto por los sonidos Era impresionante Donde nuestras primeras experiencias Fue en aquellos salones En el afamado Casino Charro Con el paso de los años Llegamos a trabajar al salón más famoso De León, Guanajuato Salón Busos Donde la música dio una evolución total Y los sonidos tocaban así Boleros, danzones y cumbias Fue así como llegamos a los años noventa Donde la fiebre en un pera Se iba apoderando del ambiente solidero Fue en los años doventa Donde surgió el Salón Lacroix Me enamoré de la chica que se llama Y no creí que eso llegara a pasar Es así como llegamos a los años dos mil Donde León, Guanajuato Recobra su nombre por la ciudad cumbia Tocando la música colombiana Hoy queremos agradecer a todos los sonidos Fue una escuela para nosotros Gracias a todos y cada uno de ustedes Y la historia, tú ya la conoces Julián Ramírez Sound Pirata El sonido más humilde de León, Guanajuato Sound Pirata Viene, 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 viene Viene, 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 viene Para toda la bandera Cubia, caer a solidera Con el tacan, 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 tacan Bueno, las manos arriba Queremos mover las manos arriba Señores, hoy tenemos que nos acompañen Para las manos arriba Vamos a bailar Ya llegamos Viene, 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 viene viene, viene, viene para todas las banderas copianderas, solideras con el TACA, 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 TACA eh, 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 eh eh, vallá, 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 vallá vallá, vallá, vallá ya llegamos a Venezuela ya llegó el sonido pirata ahí viene el medio metro ahí viene el medio metro Richard que vaya el medio metro Taca, 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 t Mediometro, era Chucho, vienes maniquinas, Chucho, a Mediometro, has creado unos monstruos, Chucho, ahí viene el paso de la guitarrita con las pequeñas, Nicol Mediometro, el paso de la guitarrita, el paso del vibrador Nicol, era Chucho, al paso del vibrador, era Richard, acá, 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 a ven mis amigos queremos que te acompañe con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba, ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Échale medio metro! ¡Queremos que te venden tus mejores pasos con la pequeña y con medio metro! ¡A ver, medio metro! ¡El paso de ahí! ¡El salto a la puerta, medio metro! ¡El salto a la puerta, medio metro! ¡Toma, medio metro! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ahí viene tu mejor pasos medio metro! ¡El paso del chavito medio metro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Échale, Nicol! ¡Ándale, Nicol! ¡Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca! ¡Ya saben! ¡Ándale, Nicolás! ¡Vaya, llegamos a Minnesota! ¡Mira nomás! ¡Taca, taca, taca, taca! Y mi gente de Pueblita la Bella la Manos arriba Pueblita la Bella la Manos arriba Allá, acá, allá, acá Ya está bailando en medio metro, Richard Escha de medio metro En paso del caballito medio metro Todos los mandan Toda la gente con las manos arriba Eh, 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 eh Vaya, 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 vaya Taca, 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 taca Taca, 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 taca Échale medio metro, échale papá Todo medio metro Ah, medio metro, es el balón Va a alcanzar todo medio metro, no Todo medio metro, no Eh, 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 eh Aguéntate el paso del Alacantí Medio metro, el paso de la tira de mi chaval Tira de la tira de mi chaval Eh, eh, taca, 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 taca Ahí viene el paso de la migra y la richa El paso de la migra y la richa Y la richa, ya, ja, ja, ja La porra te saluda el medio metro Ah, medio metro Eh, 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 eh Échale medio metro, tira Richard Ya está bailando medio metro Ya está bailando la pequeña nico Puro cabecet Puro cabecet Puro cabecet Puro cabecet Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ángelos señores No queremos bailar Andes andando, parando, quitando Queremos que toda la gente se divierta Vamos a bailarla Taca, 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 taca El paso de Monique y Mediometro El paso de Monique y Mediometro A ver mis amigos, acompáñennos con las manos arriba para que se vea la alegría el día de hoy En esta noche, en ese bonito programa Ey, que pocas cosas, grábenle ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! Viene, 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 viene Para toda la bandera, cubias de la solidera Con el taca, 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 taca Vaya, vaya, mira nomás que bonita canción y chucho Así se llama, llorando se fue ¿Dónde anda mi gente de Pueblita la Bella? ¡Buenita por allá! ¡Hola mi gente poderos! ¡Vamos a ver nada! Siempre con el taca, 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 taca Vamos a ver nada! Llevo en la tucre, vuelvo a sube dos piezas Barrales, Zompaschi Llevo a los tapas Tipsi Venemos, para Leo llegó una canasta que between Yenz our head Info, viene, para NAC La canasta que llega por emitir βRIS Si noленas… ¡Vamos a ver nada! Doob embaixo arriba ¡Echa manos arriba! ¡Echa manos arriba! ¡Señores! ¡Ya nos acompañan los poblanos del corazón sólido pirata! ¡Te recalaremos contigo! ¡Es el que Dios nos decida! ¡Muchas gracias, buenita no bella! ¡Viva nomás! ¡Vamos a volverla! ¡Ya llegamos! ¡Armes y especiales de prima! ¡Armes y clavos! ¡Ya se ha cumplido el deseo de estar con la Nari para Chavita! ¡Vamos a empezar! ¡Ya se ha cumplido el deseo de estar con la Nari para Chavita! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Arriba los hijos en la noche! ¡Cállate! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báil al medio metro! ¡Báil al medio metro! ¡Que báile al medio metro! ¡Sólita al medio metro! ¡A medio metro! ¡No a medio metro! ¡Váganse eso! ¡Vamos a bailarla! ¡Toda mi gente te ponemos arriba! ¡Ya llegamos! ¡Vaya, vaga! ¡Vaya, vaga! ¡Mírala! ¡Vaya, vaga! ¡Mírala! ¡Ya está bailando el medio metro! ¡Ya llegamos! ¡Toda mi gente de Enlasgadita Albreña! ¡Vamos a bailar más! ¡Siempre cuaren taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. ¡Mírala! ¡Ánimo señores! ¡Toda mi gente de Veracruz! ¡Arriba! ¡Ya llegamos! ¡Vaya! Para acá Mira nomás el chucho Ah Ah, mediómetro Avientate el santo La muerte, mediómetro Y una vez Ah, mediómetro Taca, 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 taca Taca, 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 taca Así se va a ir dando el mediómetro, muchucho Mira el mediómetro y nada Ya llegamos ¡Ánimo señores! ¡Vaya! ¡Vacá! Toda la gente en la Ciudad de México Que sea con nosotros ¡Ya nos acompañan! Ya llegaron las latinquinas, trisco, puebla Toda la gran familia mexicana ¡Vaya! ¡Vacá! ¡Vaya! ¡Vacá! Ya se va a ir dando el mediómetro Ahí, mediómetro ¡Vaya! 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 ¡ Míralos, ahí están los gorritos y las playeras a la venta señores Ya llegamos Vaya, vaya, vaya Taca, 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 taca Míralos, ven que se somos Muy bien me devuelto Muy bien me devuelto Miramos como si anduvieras en la Ciudad de México, me encuentro Ahí, ahí Las cámaras de Richard TV Ya llegamos Saluditos a la familia García Cárdenas Llegó al melemetro Llegó al melemetro Llegó al melemetro Ánimoza Lucas Mucho rico Zお願いします Allá Vio a todos Y ahora Su primeiro Llegó Gracias por ver el video.